Manifestar riqueza y abundancia es un arte que combina la mente, el corazón y la acción para crear una vida llena de prosperidad y satisfacción. Esta práctica no sólo se centra en atraer dinero, sino en cultivar una mentalidad y un entorno que favorezcan el crecimiento y la plenitud en todas las áreas de la vida. Una de las voces más influyentes en este campo es Luis Hai, quien dedicó gran parte de su vida a enseñar cómo nuestras palabras y pensamientos moldean nuestra realidad. Ella afirmaba, La prosperidad comienza en la mente. Este poderoso mensaje nos recuerda que la riqueza externa es un reflejo de nuestra riqueza interna. A través de la adopción de una mentalidad de abundancia, la utilización de afirmaciones positivas y la toma de acciones inspiradas, podemos transformar nuestra percepción de la realidad y con ello manifestar la abundancia que deseamos. En esta exploración descubriremos los principios y las prácticas que nos guiarán hacia una vida de prosperidad, apoyándonos en las enseñanzas de Luis Hai y otros maestros del pensamiento positivo. Las afirmaciones Yo soy son una herramienta muy poderosa que puede cambiar la vida de las personas. Estas afirmaciones no son sólo palabras, sino declaraciones que reflejan quién es una persona y tienen el poder de cambiar su realidad. Usar Yo soy se basa en la idea de que lo que repetimos con convicción se convierte en nuestra verdad. Luis Hai, una autora famosa por sus enseñanzas sobre afirmaciones, dijo, Yo soy yo soy, seguido de algo positivo, como Yo soy exitoso o Yo soy feliz, comenzamos a creerlo y, eventualmente, a vivirlo. Las afirmaciones Yo soy funcionan porque nos ayudan a conectar nuestro presente con lo que queremos ser en el futuro. Neville Goddard, un escritor influyente, dijo, Asume el sentimiento del deseo cumplido. Esto significa que al afirmar Yo soy, comenzamos a sentir y actuar como si eso ya fuera verdad, lo cual atrae esas circunstancias a nuestra vida. Estas afirmaciones son importantes porque nos empoderan. Por ejemplo, al decir Yo soy capaz, empezamos a romper las creencias limitantes que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Tony Robbins, un famoso autor motivacional, dice, La única cosa que nos impide conseguir lo que queremos es la historia que nos seguimos contando sobre por qué no podemos tenerlo. Las afirmaciones Yo soy nos ayudan a reescribir esa historia, creando una narrativa de posibilidades y éxito. Además, las afirmaciones Yo soy aumentan nuestra autoconfianza y resiliencia. En momentos difíciles, afirmar Yo soy fuerte o Yo soy resiliente puede ser un ancla emocional que nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y constructiva. Esto es fundamental para nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. En resumen, las afirmaciones Yo soy son una práctica transformadora que permite a las personas diseñar su realidad a través del poder de la palabra y la creencia. Al integrar estas afirmaciones en la vida diaria, se puede cultivar una mentalidad de abundancia, éxito y bienestar, alineando nuestros pensamientos, palabras y acciones. Como dijo Mahatma Gandhi, la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Las afirmaciones Yo soy son el puente que conecta estos tres elementos, creando una vida llena de propósito y realización. Las afirmaciones Yo soy van más allá de simples palabras. Son declaraciones de intención que pueden transformar profundamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo. Cada vez que una persona se dice a sí misma Yo soy, está haciendo una elección consciente sobre su identidad y su futuro. Este proceso tiene raíces en antiguas tradiciones filosóficas y espirituales y ha sido respaldado por la ciencia moderna que estudia la psicología y el poder del pensamiento positivo. ¿Cómo funcionan las afirmaciones Yo soy? El principio detrás de las afirmaciones Yo soy es simple pero profundo. Lo que repetimos con frecuencia y convicción se convierte en nuestra realidad. Cuando alguien afirma Yo soy valiente, está programando su mente para reconocer y actuar con valentía, incluso en situaciones desafiantes. Esto se debe a que el cerebro humano no siempre distingue entre realidad y repetición mental. Al afirmar repetidamente una cualidad positiva, se crean nuevas conexiones neuronales que refuerzan esa cualidad en el comportamiento diario. Beneficios de las afirmaciones Yo soy 1. Reprogramación mental Las afirmaciones ayudan a reprogramar la mente, reemplazando pensamientos negativos o limitantes con creencias positivas y potenciadoras. Esto puede llevar a una mayor confianza en uno mismo y una visión más optimista de la vida. 2. Reducción del estrés Afirmaciones como Yo soy tranquilo o Yo soy sereno pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad al promover una sensación de calma y control. 3. Mejora del rendimiento En ámbitos como el deporte, los negocios o los estudios, afirmar Yo soy exitoso o Yo soy capaz puede mejorar el rendimiento al aumentar la autoconfianza y la motivación. 4. Las afirmaciones pueden ser una herramienta clave para desarrollar resiliencia. Enfrentar desafíos con una mentalidad de Yo soy fuerte puede marcar la diferencia en cómo se maneja la adversidad. Ahora escucha atentamente cómo integrar las afirmaciones Yo soy en la vida diaria. 1. Repetición diaria Dedicar unos minutos cada mañana y noche para repetir afirmaciones en voz alta o mentalmente puede tener un impacto significativo. 2. Visualización Acompañar las afirmaciones con visualizaciones donde se imagine viviendo esas cualidades puede reforzar su efectividad. 3. Escritura Escribir las afirmaciones en un diario o en notas adhesivas colocadas en lugares visibles puede servir como recordatorio constante. 4. Meditación Integrar afirmaciones en una práctica de meditación puede profundizar su impacto, ayudando a internalizar las creencias positivas a un nivel más profundo. 5. Luis Jai, una defensora del uso de afirmaciones, dijo Amar y aprobar de ti mismo es la clave para un cambio positivo. Esta simple verdad resalta cómo las afirmaciones pueden ser una forma de autocuidado y autoamor, esenciales para cualquier proceso de crecimiento personal. Otra figura destacada, Wayne Dyer, afirmó Cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Esto refleja el poder transformador de las afirmaciones Yo soy. Al cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, cambiamos nuestra realidad externa. Las afirmaciones Yo soy no solo son palabras poderosas, sino herramientas transformadoras que pueden ayudar a cualquier persona a reprogramar su mente, superar desafíos y alcanzar su máximo potencial. Al adoptar esta práctica, se puede cultivar una vida llena de propósito, abundancia y realización. Las afirmaciones Yo soy son una manera accesible y efectiva de tomar el control de nuestro destino, alineando nuestros pensamientos, palabras y acciones hacia una vida mejor y más significativa. Manifestar riqueza y abundancia es un objetivo que muchos buscan alcanzar. Y aunque puede parecer un concepto abstracto, existen principios claros y prácticos que pueden ayudar a convertir este deseo en realidad. La manifestación de riqueza y abundancia no se trata solo de atraer dinero, sino de cultivar una mentalidad y un entorno que promuevan el crecimiento y la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Los principios para manifestar riqueza y abundancia 1. Mentalidad de abundancia El primer paso para manifestar riqueza es adoptar una mentalidad de abundancia. Esto implica creer que hay suficiente para todos y que merecemos prosperar. Stephen R. Covey, autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice La abundancia mentalidad fluye de una profunda sensación interna de valor personal y seguridad. Al creer en nuestra valía y en la abundancia del universo, abrimos la puerta a oportunidades y recursos que antes no veíamos. 2. Visualización y claridad Tener una visión clara de lo que se desea es crucial. Jack Canfield, coautor de Chicken Soup for the Soul, enfatiza la importancia de la visualización. La visualización es una poderosa técnica de atracción. Al imaginar claramente lo que quieres, creas una vibración en tu cuerpo que atrae esa realidad hacia ti. Crear un tablero de visión o dedicar tiempo cada día a imaginar detalladamente la vida que se desea puede ayudar a mantener el enfoque y la motivación. 3. Afirmaciones Positivas Las afirmaciones son declaraciones poderosas que reprograman nuestra mente para creer en nuestras capacidades y en la posibilidad de la abundancia. Luis Jai, una pionera en el uso de afirmaciones, decía La prosperidad comienza en la mente. Afirmaciones como Yo soy próspero, yo atraigo abundancia y yo merezco riqueza pueden ayudar a cambiar nuestras creencias limitantes y a alinear nuestros pensamientos con nuestras metas. 4. Gratitud Practicar la gratitud es esencial para atraer más abundancia. Al agradecer por lo que ya tenemos, cambiamos nuestro enfoque de la carencia a la plenitud, lo que a su vez atrae más cosas positivas a nuestra vida. Rhonda Birn, autora de El Secreto, explica La gratitud es un poder transformador. Cuanto más agradecido eres, más razones tendrás para estar agradecido. Mantener un diario de gratitud puede ser una práctica poderosa para cultivar este hábito. 5. Acción inspirada Mientras que la visualización y las afirmaciones son importantes, también lo es tomar acción. Tony Robbins, un conocido autor y orador motivacional, dice La acción es lo que produce resultados. No puedes esperar a que todo esté perfecto antes de empezar. Identificar pasos concretos y trabajar diligentemente hacia nuestras metas es fundamental para convertir nuestros sueños en realidad. Manifestar riqueza y abundancia es un proceso que combina la mentalidad adecuada, la claridad de objetivos, la gratitud y la acción constante. Al adoptar una mentalidad de abundancia, visualizar nuestros sueños, utilizar afirmaciones, practicar la gratitud y tomar acción inspirada, Podemos atraer prosperidad y éxito en todas las áreas de nuestra vida. Como dijo Henry David Thoreau, ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado. La riqueza y la abundancia están al alcance de quienes creen, actúan y perseveran en su camino hacia sus metas. Ahora escucha y repite estas poderosas afirmaciones, yo soy, para manifestar riqueza y abundancia en la vida. Yo soy próspero. Yo soy abundante. Yo soy merecedor de toda la riqueza que deseo. Yo soy un imán para la prosperidad. Yo soy financieramente libre. Yo soy capaz de atraer dinero fácilmente. Yo soy agradecido por la abundancia que tengo. Yo soy una fuente de riqueza inagotable. Yo soy exitoso en todo lo que hago. Yo soy una persona de éxito. Yo soy abundante en todas las áreas de mi vida. Yo soy digno de recibir grandes sumas de dinero. Yo soy capaz de crear múltiples fuentes de ingresos. Yo soy un creador de riqueza. Yo soy un excelente administrador de mis finanzas. Yo soy generoso y la abundancia fluye hacia mí. Yo estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas. Yo soy bendecido con una vida abundante. Yo soy siempre rodeado de oportunidades para prosperar. Yo soy capaz de manifestar mis deseos económicos. Yo soy agradecido por cada oportunidad de ganar dinero. Yo soy digno de vivir en abundancia. Yo soy capaz de superar cualquier desafío financiero. Yo soy un ser lleno de posibilidades infinitas. Yo soy siempre en expansión y crecimiento. Yo soy capaz de alcanzar mis metas financieras. Yo soy capaz de crear un flujo constante de ingresos. Yo soy dueño de mi prosperidad. Yo soy feliz y próspero. Yo soy confiado en mi capacidad para atraer riqueza. Yo soy capaz de manejar grandes sumas de dinero. Yo soy un ejemplo de éxito y abundancia. Yo soy positivo y atraigo riqueza a mi vida. Yo soy consciente del poder de mis pensamientos y los uso para atraer prosperidad. Yo soy agradecido por la abundancia que está en camino hacia mí. Manifestar riqueza y abundancia es un viaje transformador que comienza en la mente y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Al adoptar una mentalidad de abundancia, utilizar afirmaciones poderosas como yo soy próspero y yo soy digno de riqueza y tomar acciones inspiradas, podemos atraer la prosperidad que deseamos y merecemos. Luis Jai nos enseñó que la prosperidad comienza en la mente y al seguir sus enseñanzas y las de otros grandes pensadores, podemos crear una vida llena de éxito y satisfacción. Recuerda, la abundancia no es solo sobre el dinero, sino sobre la plenitud en todas las áreas de tu vida, relaciones, salud, felicidad y crecimiento personal. Al repetir estas afirmaciones diariamente y creer en tu capacidad para atraer riqueza, estarás construyendo una realidad de abundancia y prosperidad. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo manifestar riqueza y abundancia, te invito a suscribirte a este canal, darle like a este video y dejar un comentario con tus afirmaciones favoritas. Comparte este video con amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas poderosas enseñanzas. Juntos podemos crear una comunidad de abundancia y éxito. Gracias por tu apoyo y recuerda, la riqueza comienza en tu mente. Manifiesta tu mejor vida hoy. Hasta una próxima y miles de bendiciones.